Jefferson Valverde, Paolo Guerrero y Jan Hurtado han sido inscritos por Liga de Quito para esta nueva competición tanto en la Copa Comebol Sudamericana como en la segunda etapa de la Liga Pro actualmente las tres contrataciones estrellas que ha hecho el equipo Albo están ya totalmente inscritos en las dos competiciones que tendrá Liga para este nuevo semestre, para este segundo semestre para lo que en cierta forma queda de este año 2023 tanto el campeonato local como en el internacional actualmente Jefferson Valverde un jugador que en cierta manera aún existe una duda, aún existe una inquietud sobre la respuesta que esté dando la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el pedido que hizo la dirigencia de El Nacional la dirigencia del equipo militar para inhabilitar a este futbolista se está esperando esa decisión, esa resolución del caso por parte de la Federación Ecuatoriana mientras que por otro lado en el caso de Paolo Guerrero un futbolista que actualmente viene siendo dentro de los tres la máxima figura que ha llegado para esta segunda etapa dentro de todas las contrataciones que se han hecho en el fútbol ecuatoriano de hecho en su primer partido amistoso ya debutando con la camiseta de Liga en un partido bueno amistoso aún no titular ya marcó su primer gol, un gol de cabeza que de hecho actualmente se espera que pueda debutar de la misma forma en el primer partido en la primera fecha de esta segunda etapa que la misma comenzará este próximo fin de semana actualmente en el caso de Jan Hurtado confirmado dentro de todas las contrataciones un futbolista que se hizo esperar de hecho hasta último minuto hizo por palabras del mismo máximo directivo de Liga hizo prácticamente correr a todos los directivos con los papeleos para llegar a tiempo con su inscripción actualmente Jan Hurtado llega y si bien es cierto fue la segunda opción ya que su compatriota venezolano Salomón Roldón era la primera oferta, la primera opción que tenían los directivos y el plan B luego del no por parte de Salomón Roldón se hizo a llevar a cabo más que nada la opción de Jan Hurtado la misma que se terminó confirmando hace unos días tal como es observado tiene Liga de Quito un equipo muy competitivo que si bien es cierto en cuestión a figuras supera a Barcelona supera Independiente del Valle y también de largo al Club Sport Emelec yo creo que aquí todo pasa más que nada por Luis Ubeldía que equipo planteará Luis Ubeldía ya que más que nada las figuras no lo son todo aquí la realidad es que todo pasa más que nada por la alineación por el esquema de juego que implante Luis Ubeldía actual director técnico de Liga de Quito para este segundo semestre tanto en Copa Sudamericana como en la Liga Pro ahora tema de actualidad en Liga Pro no terminó tan mal si bien es cierto están un poco inconformes con el rendimiento que presentó Liga de Quito donde incluso se perdió el invicto ante Barcelona Sporting Club y en Copa Sudamericana están un poco mejor pero no al nivel que se espera para este momento actualmente la novedad que tenemos es en cierta forma la inscripción de estos tres grandes futbolistas y el nivel que puedan presentar lo estaremos conociendo muy pronto lo estaremos conociendo muy pronto Gracias.